Sí, medios internacionales, nacionales, personajes de televisión y deportistas hicieron eco del deceso de Efraín Ruález. El pedido colectivo a través de las redes sociales es de justicia y seguridad. La muerte de Efraín Ruález causa consternación en Ecuador. Su nombre fue tendencia en las redes sociales con miles de interacciones únicamente en Twitter. La información de su deceso fue replicada a través de distintas plataformas y medios internacionales. El comercio de Perú publicó conmoción en Ecuador por el asesinato de Efraín Ruález, joven presentador de TV en Guayaquil. El Tiempo de Colombia también señaló asesinado reconocido presentador ecuatoriano Efraín Ruález. Sus amigos y cercanos publicaron a través de las redes sociales. Su ex compañera de sed María Teresa Guerrero escribió. Él era una gran persona. De corazón lo digo, era de los buenos. Mi corazón está partido en mil pedazos. Descansa en paz. El cantante Audi de su lado también escribió un largo texto. No existen palabras suficientes para expresar mi dolor al enterarme sobre la muerte de Efraín. Pueden matar al hombre, pero jamás su legado. Podrán matar al hombre, pero no su mensaje que hoy suena más alto. Vivirás en nuestros corazones siempre. Buen viaje. La también presentadora Marían Sabaté posteó una foto cuando era parte del programa matinal. Y dijo, ¿Qué dolor, tristeza, angustia, desesperación, impotencia e inseguridad que siento por la partida de mi ex compañero de labores, Efraín Ruález? Dios le dé resignación a sus seres queridos y luz a las autoridades para aclarar los hechos. Muchos de los pedidos en las redes se concentraron en el grave problema de la inseguridad. La cantante Pamela Cortés publicó, No, no puedo asimilarlo. Qué difícil aceptar que asesinan a alguien que aprecias tanto. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos más? Tierra de nadie. A estas condolencias también se sumó la presentadora Úrsula Strange. Ella también subió una foto y escribió, Me quedo con tu sensibilidad y talento, con tu genial sentido del humor, con la nobleza de tu alma y tus ganas permanentes de construir un mundo mejor. Gracias por la ternura, abrazos, risas, carcajadas y amistad incondicional. Buen viaje de regreso a casa de nuestro padre. Otra de sus personas cercanas, el futbolista Cristian Nodoa, se sumó a las voces de condolencia. Es así como aún desconcertados por la muerte repentina, se pide justicia. Informo, Marilín Caramillo. Mi querida Adriana y amables televidentes, créame, de verdad, de verdad, no pensaba que iba a tener tanta trascendencia a nivel internacional. Marco le escribió, también vi a Nacho, que le puso hasta dos posts, ¿no? Le escribió un mensaje a Alejandra Jaramillo, la enamorada de Fraín. Te lo prometo que nunca pensé, bueno, ya que lo habían asesinado, que iba a tener tanta trascendencia a nivel mundial. Es indudablemente una pérdida. Él se ganó el cariño de todos. Claro. Por su carisma, también por las obras sociales que hizo, un hombre muy noble. Y mira tú, cómo reconoce su trayectoria también en los medios internacionales. Oye, totalmente de acuerdo. Se hizo eco-cadenas importantes de noticias a nivel internacional. Sí. ¿No? Como el caso de CNN, por ejemplo, en español, donde algunos le hicieron hasta algunas notas, ¿no? En todos los países de la región. En diarios, portales electrónicos, los presentadores de televisión también, en Telemundo, Univisión, por ahí va. Mira. Oye, pero ¿sabes qué es algo característico? O que todo se unió, o todo fue algo característico en todos los tweets o los posts que hicieron, es que era una muy buena persona, un hombre muy, pero muy alegre, un hombre que siempre tenía una candidez y que transmitía siempre cosas positivas. Casi en todos los posts que pude revisar, o los tweets que pude revisar, ponían esto de acá, ¿no? Que siempre transmitía situaciones positivas y obviamente a nosotros nos duele. Correcto. Y de una manera, pero que a veces yo digo, ¿todavía será verdad? ¿Qué es lo que pasó? Parece una pesadilla. Ajá, totalmente de acuerdo. Y yo me quedo con la interrogante de Pamela Cortés, que justamente lo publicó en su cuenta de Twitter. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos más? Esa es la pregunta. Una petición de justicia y de reforzar las leyes también. Que se esclarezca lo sucedido. No podemos permitir más casos así y tampoco podemos vivir con miedo. ¿Tú qué tienes a tus hijas? Imagínate tú. Tú exiges un país seguro, donde ellas puedan salir tranquilamente a la calle sin estar atemorizadas de que si alguien me va a perseguir, de pronto me está siguiendo una persona que me puede disparar por robarme algo. Sí, y uno anda con esa psicosis, con ese miedo. Acá me contaba también el hombre acá de la panadería que saltaron en algún momento. O que ingresen a sus locales a robar. O sea, ya no se puede vivir así. ¿Sabes qué es lo peor? Que tú para que pueda estar esto, para que le puedan dar una pena, tú tienes que ir a presentar la denuncia, a judicializar el caso, y después tú haces eso y te amenazan. Ya vas a ver a lo que salgo. Porque entran y salen de la fiscalía o de la prisión como si fuera su casa. Mandan a los familiares, a los amigos, a amenazar que quiten la demanda, que quiten la denuncia. O si están en la cárcel, José Luis, igual se siguen contactando porque les permiten el uso de los teléfonos. Mira tú, que tienen los inhibidores de señal, pero no se pueden utilizar. Yo digo, hay que hacer una reestructuración total, una reingeniería total, pero de abajo, sacar ese lodo, esa pus que viene en todas partes. Cambiar también el sistema penitenciario, que sea un sistema de rehabilitación verdadero. Más bien entran ahí para perfeccionar sus pillerías. Claro, y nosotros pedimos nuevamente, quizás va a sonar trillado, pero desde nuestra trinchera vamos a seguir exigiendo justicia. Nosotros queremos justicia y que esto no quede en la impunidad. Dice, ay, esta frase siempre la escucho, pues la va a seguir escuchando porque nosotros queremos que no haya más impunidad con este atentado. No solamente esta, porque es mediático, pero hay mucha gente que ha fallecido también de una manera atroz, así como lo asesinaron a Efraín Ruález. Correcto. Y bueno, vamos a cambiar.